Con el objetivo de reforzar las campañas municipales de sensibilización ciudadana en materia de limpieza y cuidado del mobiliario público, a partir de la próxima semana entrarán en funcionamiento las brigadas ciudadanas, personas que informarán a los viandantes de distintos aspectos relacionados con la limpieza, recogida de residuos, punto limpio, etc. Además, a los propietarios de animales domésticos se les podrá hacer entrega, en caso de ser necesario, de bolsas para que puedan recoger los excrementos de sus mascotas de las calles. Con estas brigadas ciudadanas, similares a las que ya están en marcha en otras ciudades, se pretende reforzar las campañas informativas que se vienen realizando para concienciar de que la limpieza es una tarea de todos y para hacer que los trabajos de cuidado de calles y plazas de la ciudad sean más efectivos. Estas brigadas ciudadanas estarán formadas por personas contratadas en el Plan de Empleo Municipal. Gracias.